Bien, vengo de allá y voy hacia Tilcara. Miren, ahí hay otro Pucará. ¿Ven? Eso de ahí... Esperen que me tengo que asentar bien en la bici. Eso de ahí es otro Pucará. Otro Pucará que está acostado al camino. Pucará, acuérdense que en Kichwa significa fortaleza. Miren lo que es eso. Los Amarillos se llama esto, de esta formación geológica. Los Amarillos, que ahí también era un asentamiento de tribus originarias. Sobre todo Incas. Un Antigal, sí. Un lugar donde van los arqueólogos a buscar restos arqueológicos. Un lugar donde van los arqueólogos a buscar restos arqueólogos. Miren. Mirá lo que es eso. Diversidad de carreras. Pun. Un Pucará. Cerros de diferentes arqueólogos. 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 Paleo va a unowa muro. Cerros de los arqueólogos, Cerros de diferentes arqueólogos. Cerros de algunas ruedas y神as. hacia arriba a lo lejos hacia arriba a lo lejos que hermosura que preciosura para los cerros multicolores la bici empezó a empezar a ver esto es muy bueno vamos el maestro el maestro la bici el maestro las la las Un paredón natural El costado de Imburro, no creo que lo siguen a ver El costado de Imburro No se puede Se ven que hay estos carteles Ah, miren Ya llegué a Guacalera Seguí a Guacalera Nada de Guacalera El suelo ¡Viva! 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 Ya llego La bacalina es allá donde está el señor Se vio por las amarillas Y los cerros enormes Y los cerros